He dispuesto el refuerzo de las Fuerzas Federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El Ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el Ejército Argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Hemos entrado al barrio Las Flores, que es el barrio donde son los canteros. Estamos en el barrio Rudeñas, estamos en cada uno de esos barrios, que es lo que es imperioso para poder hacer y estar cerca del vecino para poder ayudar en los momentos necesarios del cumplimiento. No en la Argentina, y esto no quiere decir que amalde muchos con suelo de tonto. Sino que es una realidad donde ya no se discute cómo fracasó el modelo de Nixon a la fecha en la lucha contra el narcotráfico. Obviamente que hay que tener otros paradigmas, pero eso no quiere decir que uno tiene que bajar los brazos y entregar libremente el territorio. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para la seguridad ciudadana, para ser el policía que está en la calle, para ponerlo de alguna manera. Mira, sí las Fuerzas Armadas pueden ejercer un rol de cubrir, de cerrar, de sellar, si querés, nuestras fronteras, tanto las fronteras físicas como en la costa del mar. Esa función sí la pueden cumplir, y pueden cumplirla de manera rápida, es un tema de decisión. Si cumplen esa función, liberan de esa responsabilidad la gendarmería, la prefectura, que puede destinar sus efectivos a las zonas más calientes de la droga. Y estamos ahora con el doctor Jorge Garrote Alarcón, que espero que me diga que hay alguna solución que no sea solo Garrote. Claro que hay solución y todo el mundo lo sabe, pero quiero decirle a tu televidente que si el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dice que va 15 días a Rosario y soluciona todo el problema, se olvida los problemas que él tiene, Moreno, San Martín, Quilmes, tiene mini Rosarios en ese lugar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nos toma el pelo. Si la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frédrici, dice que Messi puede colaborar en el combate al narcotráfico, nos toma el pelo. Si el Ministro de Seguridad actual dice que los narcos ganaron y dos o tres días después dice, vengo a Rosario, como dijo hoy, para terminar con el narcotráfico, nos está tomando el pelo. Estamos en una situación que pareciera un narco Estado. Fíjese usted, mandan el ejército. ¿Para qué? Para urbanizar. El ejército no tiene que ir con pala y brocha para pintar. El ejército tiene que ir armado hasta los dientes. Tiene que ir con la tanqueta y la metralleta porque va a combatir con narcotráficos que están armados hasta los dientes. Pero tengan en cuenta esto, no son los narcotráficos al estilo Escobar, son clanes familiares, son chicos jóvenes que están manejados de gente, como dijo Juan Pablo, desde la cárcel. ¿Qué hicimos durante este tiempo? Estaban invirtiendo en conectividad para la cárcel. No les sacaron celulares, no les sacaron los televisores. Bueno, todo esto me hace pensar que nosotros estamos ante un narco Estado fingido o distraído, como usted quiera, o a propósito, que hace que el narcotráfico crezca. No va a crecer el narcotráfico, no va a terminarse con el narcotráfico en Rosario, con brocha y con una pala. Otra cosa que hay que decirle, con todas las letras, con todas las letras. Me dicen que va a ir la UIF a Rosario. No hace falta que vaya a Rosario. Desde acá de Capital lo puede hacer. Otra mentira enorme, porque son controles que se pueden hacer desde acá. Solamente recorrer Puerto Madero, Nordelta, etcétera, etcétera. Usted va a ver la cantidad de inversiones que hay que no se sabe de dónde sale el dinero. Por eso yo lo que quiero decirle a la gente. Señora, ¿usted cuándo va a votar ahora en las próximas elecciones? Para mí, y lo digo con toda la seriedad del mundo, hay dos opciones. Patricia Bullrich o el maldito y asesino narcotráfico. Porque lo que nos están diciendo ahora no es la solución. ¿Usted escuchó decir que le van a sacar a las cárceles los celulares? Pero escucha, Jorge, vos me hablás de Patricia Bullrich. Yo sé que sos del club de fans de Patricia Bullrich, pero también fueron gobierno. Patricia Bullrich fue ministra. ¿Y qué cambió durante el gobierno de Macri para que, digamos, bueno, pusieron el foco en Rosario y lograron resultados? Bueno, vos fíjate una cosa que es bueno que me lo preguntes. Y yo no es que sea fan, sino que trato de conseguir... No, no. Yo en todo caso la voy a votar, sí, sin lugar a duda. Y estoy con ella porque justamente valoré su gestión como ministra de Seguridad. En un congreso mayoritario trató de combatir el narcotráfico y la delincuencia. Y lo combatió. Y por eso hoy la gente le reconoce. Y es la única que está diciendo. Hace años que tienen que salir las Fuerzas Armadas. Y no como dice la RETA, las Fuerzas Armadas que estén en la frontera. Porque es un colador. Pero ahí tenés un problema igual con la Ley de Seguridad Interior. Que es lo que me parece que a lo que la RETA apunta es, dentro de los roles que se pueden cumplir desde las Fuerzas Armadas, sí por ahí liberar para poder poner... Pero ahora, para un rol de seguridad podés echar mano a Gendarmería y Prefectura. No podés echar mano al Ejército. Y además, porque si no también va a traer malos recuerdos de una época que está bien, quedó hace 40 años atrás, pero está en la memoria popular. Hoy en el Ejército ni siquiera están los nietos de esas fechas. Pero quiero decirte algo. Se equivoca la RETA. Porque es el gran problema que él tiene también en la ciudad. Porque en la ciudad también se vende droga. Acá hay que sacar las Fuerzas Armadas. Repito, no con una pala y una brocha. Tienen que ir con la tanqueta y la metralleta. Porque es la única forma de terminar con el botán. Pero para los ingenieros del Ejército tienen distintos roles. No es que van a ir a pintar en las casas. Pero no podés ir a organizar. Van a ir, van a demoler, van a... Ya sé, Diego. Ya sé. Perdón, te dije Diego. La costumbre. Si querés me dejo la barba, así me parezco Moranzoni, pero no. Ya sé, pero me pongo... Sabés que me pongo muy mal porque este es un tema delicado. Muy delicado. Porque acá solamente estamos viendo los narcotraficantes, que hay que ver cuántos terrenos, cuántas casas, cuántos ya te tienen. Y los chicos que mueren por la adicción de las drogas, nuestros hijos que están muriendo todos los días por la adicción de las drogas, ¿Cuántos padres sufrimos esa situación? ¿Cuántas madres están sufriendo que no tienen dónde llevarlo? Entonces, tomemos con seriedad este tema. Tomemos con seriedad este tema. Vos no podés mandar al Ejército a urbanizar. Eso es un problema del gobierno. Acá tienen un problema de narcotráfico, que son familias de narcotráfico que están manejados desde la cárcel y no lo quieren terminar. Aníbal Fernández le miente a la gente cuando le dice vengo acá para terminar con el narcotráfico. Y hay una semana antes y dice, nos ganó el narcotráfico. Jorge, pero ¿cómo hacemos? Porque digo, estas cuestiones con el servicio penitenciario se han dado a lo largo de los años. Y la verdad es que yo no veo cambios en ningún gobierno. Siempre hay. Una cosa es que haya determinados privilegios que en definitiva pueden indignar más o menos, pero no perjudican a la sociedad. Y otra cosa es que los privilegios les permitan justamente conducir una banda de delincuentes desde la cárcel. Bueno, fíjate cómo preguntaste de Patricia Bullrich. Ella fue la que puso la gendarmería en los barrios de emergencia. Cuando vino Sabina Freddy, lo primero que hizo fue sacar la gendarmería. Ella fue la que prohibió que tengan celular en la cárcel. Cuando vino este gobierno fue lo primero que sacó. Las avionetas que controlaban el ingreso de la droga fue lo primero que se desarmó. Esto es lo que quiero decir. ¿Tú sabes lo que quiero, señora, señor? Yo les voy a decir con toda la detalle. Quiero buquelizar el país. ¿Sabes qué es buquelizar? Hacer las leyes que se están llevando en el Salvador a cabo por el presidente Nayib Bukele. Sacarles celulares, sacarles televisores. No es un hotel la cárcel. Y sobre todo a los narcotraficantes encerrarlos y que estén solos. Después, la otra medida que tomó y que me parece muy importante es sacar el ejército a la calle. Sacó el ejército a la calle. Ya no necesitó el policía. Y hoy el pueblo de Salvador está feliz. Hay 60.000 malas presos que vivían matándolo, que le vivían secuestrando y están presos. Y nosotros acá nos estamos preguntando si el ejército tiene que ir a urbanizar. ¿A urbanizar qué? El ejército tiene que ir para atacar el narcotráfico. Por supuesto que dentro de las leyes, dentro de un gobierno democrático. Pero con esta mentira no. Nos miente, repito, nos miente. Nos miente cuando dice que Messi tiene que ayudar al narcotráfico. Nos miente cuando Berni dice que en 15 días termina con el narcotráfico rosal y acá es una vergüenza. Sí, la verdad que Messi fue totalmente desafortunado. No tiene por qué un futbolista involucrarse en la lucha contra el narcotráfico. Pero Juan Pablo, lo peor, ¿sabés? Una cosa es que realice una acción solidaria, o cosas por el estilo, pero eso me parece que no corresponde. Vos sabés que yo sigo hace mucho tiempo este tema del narcotráfico y sobre todo seguí muy de cerca lo que hizo Patricia Bullrich. Y te digo, es una vergüenza lo que nos están proponiendo. Lo que hoy dijeron es una vergüenza. Yo no te digo que 400 gendarmes más son importantes, pero los gendarmes tienen que tener la posibilidad de decir, señores, yo puedo utilizar mi arma, porque si el gendarme utiliza el arma, lo miran con lupa. Y como vos dijiste, mientras tanto el narco con tobillera y después de haber matado gente, está en su casa. No nos engañemos, nos están tomando el pelo, o por omisión, o por descuido, o porque quieren que el narcotráfico se instale en la Argentina, hoy el pueblo lo está sufriendo. No se deje mentir, no se va a terminar el narcotráfico con el ejército urbanizando. ¿Cómo va a urbanizar el ejército? ¿Pero qué estamos diciendo? Con la UIF. Si la UIF está acá, ¿por qué no controla desde acá? ¿Por qué no controló todo el crecimiento que tuvo el narcotráfico? Ley de extinción de dominio. A los señores del Congreso, ¿por qué no la sacan? ¿Sabe lo que es ley de extinción del dominio, señora, señora, usted que nos está mirando? Explícalo, explícalo que es un tema que creo que ya salió de agenda y no todo el mundo lo tiene presente. No, es que se lo sacaron. Ley de extinción de dominio. ¿Sabés qué significa eso? Que agarrás un narcotraficante, comprobás que vende droga, comprobás que la familia vende droga, mirás el activo que tiene, mirás los yates que tiene, mirás los edificios que tiene, se los saca y va todo para el Estado. Hay que desfinanciarlo. El zoológico, los monos, los dumbos, existen porque el Estado no hace absolutamente nada, porque quiere o porque es conveniente. Yo la verdad no lo sé, no puedo denunciar abiertamente, pero me extraña que tres personas, una que es este ministro, diga que en 15 días termina con el narcotráfico, el otro que diga que ganaron los narcos y ahora dice que voy a barrer con los narcos. Y lo que es lo de Sarina Freire, que es una vergüenza. Ella fue gran responsable porque liberó las cárceles, sacó los servicios de inteligencia de las cárceles, que controlaban las llamadas, que controlaban. No, ahora quieren poner conectividad a los presos. Bueno, nos toman el pelo. Sí, la verdad que el tema de la conectividad dentro de las cárceles es un tema que cuando uno lo analiza con un poco de sentido común, no resiste el menor análisis. Porque justamente, y sobre todo cuando estamos hablando de crimen organizado, vos no le podés dar a los tipos las herramientas para seguir manejando los hilos de toda la organización. Pero Juan Pablo, mirá, yo vengo hace ya años estudiando el tema de la baja imputabilidad que en las regiones de 12 años, Europa y demás, entonces me dice, vos querés meter presos a los chicos a los 10 años. No hay cárceles en el mundo donde estén presos estos chicos, pero el Estado se hace cargo de ellos antes. ¿Por qué? Porque el maldito narcotráfico, el asesino narcotráfico, ¿qué? Los utiliza como soldaditos. Entonces son los que disparan en las paredes, son los que venden la droga y cuando la policía o la gendarmería lo detiene, al otro día viene la mamá, lo busca y lo liberan. Hay que acabar con esa falsa. Tenemos que bajar la imputabilidad. Pido también el servicio militar, señora. Militar a la mañana, educacional a la tarde. ¿Para qué? Para sacar a nuestros chicos de la droga, del alcohol. Porque para mí el principal problema, a mí no me... Le voy a decir algo que le va a llamar la atención. Que el narcotraficante tenga 10 datos no me importa. Me importa que mata a los chicos. El ministro ayer dijo, vendía un sobrecito y le tiraron la casa abajo. Ese sobrecito mata, envenena la vida de la juventud. Esto es lo que tenemos que atacar. Pero no nos mientan más. Por eso yo insisto, en las próximas elecciones es Patricia Bulli o el maldito y asesino narcotráfico. Jorge, una de las cuestiones también es qué herramientas le damos a la justicia, porque además de todas las distintas cuestiones que estuvimos analizando, las distintas patas que por lo menos serían necesarias para poder combatir el narcotráfico, también hay una cuestión, en nuestro país el sistema judicial está colapsado y la verdad es que no tiene... A diferencia, yo insisto con un concepto, en muchos otros países la estructura del Poder Judicial va de alguna manera acompañando el crecimiento de la población. No es lo mismo, obviamente, la estructura de justicia que se necesita para una población de 2 millones de habitantes, voy a poner el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, que cuando tiene 3 millones de habitantes, porque si aumenta un 50% la población de una ciudad y le deja la misma justicia, bueno, va a fallar toda la penal, la civil, la laboral, toda va a fallar. ¿De qué? Hay que reforzar la justicia federal puntualmente, digo, en Rosario o si querés la ponés acá y los venís a juzgar acá, digo, eso me parece que también es una cuestión de analizar porque la distancia geográfica es una barrera a la hora de que hagan estas balaceras que suelen hacer en las oficinas de la Fiscalía, en los tribunales de Rosario y demás. Es que yo te he escuchado muchas veces decir que la Corte Suprema es tiempista, que la justicia es tiempista, y cada vez que te miro te doy la razón porque es así. Ahora, si vos a la justicia le tenés que dar los elementos, porque si vos a la justicia le decís, un chico de 15 años no lo podemos detener, se lo tenés que entregar a la madre, la justicia va a hacer eso. Entonces, el vecino no lo denuncia directamente porque sabe que al otro día ese chico va y le tira balas a la puerta. Si nosotros no queremos bajar la imputabilidad que la pidió Cristina Kirchner cuando fue gobierno, la pidió también Patricia Bullrich y no lo hacemos porque los políticos tienen algún interés en no hacerlo. No es para que los chicos vayan presos, es para proteger a los chicos. Si no queremos que los chicos hagan el servicio unitario y queremos que se estén drogando, que estén tomando alcohol en la calle, y vamos a estar en la misma. No puede la justicia resolver eso. A mí me causa gracia cuando dicen los chicos van a bailar. No, los chicos la previa van a tomar chocolate, no, es alcohol. Van al boliche, alcohol y droga. Y no controlamos. Entonces, cuando les llega esa bomba de cosas a la justicia, encima presionada por la política, porque no hay política de Estado para combatir el narcotráfico. No hay política de Estado para combatir el narcotráfico. No nos mintamos. Todavía hoy tenemos esto de que dicen que van a Rosario para terminar con el narcotráfico y le dicen al Ejército que lo tienen que hacer con una pala. Jorge, muchísimas gracias. Estoy muy bien con ese tema, disculpa. No, está bien, está bien. Muchísimas gracias por venir. No, está bien. No, está bien. No, está bien.